Venga de Itigre a la Sierra y saluditos para el perrito Luisito Landazuri Para su compañero de relevo se llama José Luis Rodríguez A toda la raza de los chiquillos Voy a cantar un corrido, mi gente sale de mente González de apelativo y que venga de mi mente Operadores de oficio, de nombre él es Clemente Un gallito decidido pero además de balón Viene pa' Guadalajara, le late su corazón Pues esperan su llegada, va saliendo de Obregón Hay estado de Sonora, como poder olvidar Sus dos niños que lo adoran y le brinda sus respetos David tierra encantadora, saludos a su niño que es Humberto Humberto y arremanguele pariente y písele mi Clemente Que Guadalajara lo espera viejo No hará la cara Jalisco, como poder olvidar Humberto David su niño, mi cariño para él A él le brindo mi cariño y para Naomi Dané Saludo mi esposa Carla, como olvidarlo de aquí Y mi ciudad de Obregón de donde ahorita se alí Mi autobús el 702, mi diosito llegó ahí Hermoso Guadalajara para que no se le olvide Del estado de Jalisco, de esa tierra que me admire Saludos a mi relevo, él es José Luis Rodríguez Ya con esta me despido, saludos para mi gente González de apelativo, siempre lo llevo en mi mente Al rato llego a Jalisco, así le dice Clemente Y ahí quedó mi viejo fielmo Venga de ahí Tigre a la Sierra y saluditos para el perrito Luisito Landazuri Le mande saludos a mi tigre Para su compañero de relevo se llama José Luis Rodríguez A toda la raza de los chujillos Voy a cantar un corrido, mi gente sale de mente ¿Verdad? ¿Verdad?